Hablé de ti, tú te enteraste que yo soy loco contigo Que mi amor es solo tuyo ¿Que quien soy? Yo no Estoy aquí, eso es mujer Contigo me quiero envolver Como tú no hay ninguna, no hay ver No me negas de sorprender Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde ¡Nueve! ¡Nueve! Estoy aquí, eso es mujer Contigo me quiero envolver Como tú no hay ninguna, no hay ver No me dejes de sorprender Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde Hablé de ti, tú te enteraste que yo soy loco contigo Que mi amor es solo tuyo Solo tuyo, muñeta ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! En su mano un carete, cartera motete Nos dimos el carete, para mi filete Sé que digo rate, bate, que bate como chocolate Te besito y te besito y te gasto Si me piquete, soy el caballete Ya andé la leyenda poniendo el ambiente Ya se compromete pa' darme un chupete Estoy aquí, eso es mujer Contigo me quiero envolver Como tú no hay ninguna, no hay ver No me dejes de sorprender Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde Duro 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 Que quien soy La leyenda viviente Acompañado del maestro musical Chaine Que le pasa por encima a todito Y del Candy Mucha trayectoria Mucha sabiduría en esto Aprendan de nosotros, niños